Pedro, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde el terminal terrestre de Hierbateros y un nuevo paro indefinido que se da con la toma de la Oroya preocupa a las agencias de viajes que tenían como esperanza este nuevo mes para incrementar sus ventas por los carnavales. Estamos hablando precisamente del bloqueo en la carretera del sector Pucará-Morococha, la cual se encuentra con piedras y rocas. Comentarte que los buses están optando por retroceder para poder llegar nuevamente a su destino tomando otra vía. Ahora, para no perder pasajeros y que puedan solventar sus ventas, las agencias de viajes están optando por viajar por la ruta Canta-Guayay, llegan a la vía de Pasco, pasan por Junín y finalmente se desvían por la Oroya. Pero vamos a hablar aquí con un vendedor de pasajes para que nos comente precisamente cómo va la situación porque ayer por la noche hay tres buses que han salido ya y se encuentran en estos momentos varados en plena carretera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos en Vío para Exitosa. Coméntanos un poco más de la situación que ahorita están aportando ustedes. Bueno, ahorita la situación es crítica acá en el Terminal de Hierbateros. ¿Por qué? Porque la demanda de pasajeros es bajísima con todo ese problema que hay de los padres. Y así estamos yendo ya casi para, ya vamos a cumplir dos meses porque comenzó todo esto en diciembre. Y aquí, si ustedes dan cuenta, aquí hay más de 40 empresas, de las cuales solamente estamos funcionando dos. Ustedes se imaginan la gran pérdida que hay acá en el Terminal de Hierbateros y tantos empresarios que ya están yendo a la quiebra. Por todo ese problema de los paros, de los bloqueos de carretera, ya la gente tiene miedo en viajar. Ahora, justamente febrero era uno de los meses también que ustedes esperaban porque ya se da el inicio de los carnavales. ¿La fluencia de las personas cómo va hasta el momento? Es el 100%, ahorita estamos en el 10%. Estamos totalmente bajos. En este mes, enero, febrero, son carnavales en la ciudad de Huancayo, en todos los distritos. Este mes era donde aprovechamos de todo el año. Pero ahora, con todos estos problemas, pues, es el 10% solamente que estamos teniendo de construir. Y ahora que han tomado nuevamente la carretera de Loroya, ustedes tienen tres buses interprovinciales varados en plena carretera. Se están desviando, me comentaste, por la ruta de Canta. ¿Cómo están tomando esta opción los pasajeros? Bueno, lo que estamos haciendo en coordinación con los pasajeros que están varados es hacerlo regresar acá a Lima, ¿no? Y de acá de Lima, ya tomarlo la ruta alterna, que es por Canta, por donde hemos estado fluyendo en estos días de bloqueo también que hubo. La carretera está bien, está tranquila y normal, a la gente le podemos asegurar de que van a llegar tranquilos por esta zona. ¿Y eso en un costo de cuánto estamos hablando? El pasaje cuesta 50 soles y las horas de viaje son 10 horas de viaje. Eso se incrementa, ¿no? Producimos un recorrido más largo. Es un recorrido más largo, más largo. Y de Manco, ¿es lo único que le asegura que puedan llegar a Huancayo? Exacto, por el momento es el único. La carretera está en perfectas condiciones y normal. Hemos estado yendo ya por esa zona. Finalmente, usted, siendo un sector también golpeado por esas manifestaciones que se están desarrollando en el interior del país, ¿qué podrían pedirle tanto el Ejecutivo como el Legislativo? De una vez que den una solución rápida, ¿no? Si es que tiene que renunciar la presidenta, ya lo tiene que hacer. Éxitosa. Pienso que el pueblo ya no le va a dejar trabajar tranquilo hasta que ella misma sale. Y el Congreso, pues, de una vez que se ponga la mano al corazón y que de una vez adelantan las elecciones o tenga una solución, porque en manos de ellos está ahorita la situación, pero ellos no quieren ver su brazo a torcer. Y por culpa de eso, están pagando platos todas las empresas de Acán, pero están yendo a la quiebra. Bien, caballero, muchísimas gracias. Entonces, Pedro, se sucedió a las declaraciones de un vendedor de boletos de agencias de viajes interprovinciales, que como bien lo mencionó al inicio, son 30 agencias que encontramos. Sin embargo, dos están operativas y lo que se está haciendo ahora, como bien lo mencionó también, es desviar su ruta por la vía Canta para que puedan llegar hasta Huancayo. Mientras tanto, la fluencia de personas, a diferencia, pues, de otros años, siendo febrero, ya es baja. No vemos pocos pasajeros quienes están finalmente esperando y tomando la decisión si es que van a optar por viajar por la vía Canta o preferible quedarse unos días más aquí en la capital.